Y llegamos con el famoso Vecho, en Queens, Nueva York Y su pequeña Fernanda Suena los tambores Un par, un par, un par, un par Sigo bien Y rosa Es un Giovanni El empresario mayor El pocasismo es lo que me amplia La hermosa Música La famosa Suena los tambores Un par, un par, un par, un par Sigo bien Hasta New Jersey Y yo me voy a mirar Publicidad es la frutita Llegó el sabor inconfundible Para que lo baile El pequeño Jerry En Nueva York Música 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 Música